Hola emprendedores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más del canal de YouTube. Te saluda Roberto Rubianegra, consultor de importaciones y emprendedor digital. Si eres alguien nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas, ya que cada semana publicamos contenidos sobre importaciones y negocios digitales que sé que van a ser de tu interés. Te dejo por acá mi book de importaciones, si eres alguien nuevo o nueva, para que lo puedas descargar gratuitamente mi podcast en Spotify para que me escuches con contenido diverso al canal. Bien, en el video de hoy te voy a estar comentando 5 plataformas alternativas aliexpress para que puedas comprar desde China. Antes de empezar, comentarte que el video de hoy llega gracias a AteCambio, la casa online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa mi cupón ROBERTOEMPRENDIENDO y obtengo un descuento especial al comprar dólares en esta plataforma. Bien, antes de empezar con el video, la lista de 5 plataformas alternativas aliexpress todavía cerrando la pepita de oro del video. Siempre me preguntan cuál es la diferencia entre Alibaba y Aliexpress. Te lo explico a continuación. Alibaba es una plataforma B2B orientada principalmente a lo que es negocios y empresas. Entonces, si tú quieres montar tu tienda online de importaciones, tu e-commerce de importaciones, te va a convenir buscar productos en Alibaba ya que los precios son más cómodos, más baratos que en Aliexpress y te vas a topar con proveedores, fabricantes o traders. En cambio, Aliexpress es una plataforma orientada al consumidor final. Por ende, los precios son más altos que en Alibaba, ya que quienes te venden en Aliexpress no son los fabricantes o proveedores, sino son empresas o son personas que han comprado los mismos proveedores de Alibaba o de alguna otra plataforma al por mayor. Entonces, en Aliexpress los precios son B2C, orientados al consumidor final, y por ende, es una plataforma como Mercado Libre, como línea, ¿no? Donde quien te vende en esa plataforma no es la plataforma en sí, sino es un vendedor al cual tú le estás comprando el producto. Espero que la pepita te haya servido. Ahora sí, empecemos. Bien pues, emprendedores, vamos con la primera plataforma alternativa Aliexpress, la cual es GearBest, la número uno. Esta plataforma yo la he utilizado para hacer un par de pedidos. Y es una plataforma confiable, es una plataforma similar a Aliexpress, y es más, te puedes dar cuenta que incluso ellos ofrecen una venta flash que es similar a las ofertas relámpago que ofrece Aliexpress, donde hacen ofertas cada día o cada par de días. Entonces, esa plataforma está enfocada principalmente a lo que es venta de gadgets o productos electrónicos, como estamos viendo. Entonces, por ejemplo, si queremos comprar algún producto, nos vamos aquí en venta flash para ver cuáles son los productos que están en oferta. Y lo más importante, antes de que hagas compras en esa plataforma, te creas su cuenta, nos vamos aquí arriba donde está bien el cursor. En el caso de yo soy en Perú, tú puedes escoger el país donde te encuentres. Y la moneda vamos a ponerla en dólares, ¿ok? Recuerda siempre escoger en dólares, no escojas la moneda local de tu país, ya que si no, el banco al momento que pagas con tu tarjeta te va a cobrar de más por el tipo de cambio. Entonces, nos creamos una cuenta aquí de manera gratuita. Estamos aquí en la sección de venta flash, ¿no? Son productos que están en oferta. Y, por ejemplo, vamos a darle aquí a refresh para que se cargue los productos que están en dólares. Como estamos viendo, hay diversidad de productos electrónicos, novedosos, ¿no? Y, sobre todo, productos que llaman bastante la atención. Ahora, podemos encontrar de todos precios. Entonces, es cuestión de estar buscando, ¿no? Dependiendo del modelo, cuáles son los productos que vamos a querer importar. Supongamos que quiero traer este dispensador líquido. Perfecto, la temática es similar a Aliexpress. Nosotros escogemos el producto. Tenemos que verificar que tenga opiniones o que tenga calificaciones por parte de esos otros compradores. Eso sí te recomiendo, ¿no? Entonces, recomiendo escojas aquellos productos que tengan compradores en los cuales ya hayan dejado una opinión o una calificación. Y aquí nos está indicando la oferta, ¿no? Y el envío, como estamos viendo aquí, es de 14.12 dólares a través del vía correo aéreo sin registro, ¿no? O sea, a través de un envío postal nacional, lo que es China Post, ¿ok? Se va a enviar a través de China Post y aquí en Perú lo van a recepcionar en Sound Post. Si estás en otro país de Latinoamérica, lo va a recepcionar el correo postal nacional de tu país. Entonces, ojo con eso. ¿Podemos cambiar de opción? Sí, por ejemplo, podemos poner registrado, ¿no? Bueno, seguro del sin registro, no brinda tracking number, simplemente te dice que lo han enviado. Entonces, esa puede ser la principal diferencia entre ambos modalidades de envío. Entonces, la forma de pago, puedes pagar o bien con tarjeta Visa dentro de la misma plataforma o bien con Paypal. No te digo, yo he comprado dentro de esa plataforma sin ningún problema, así que tenla pues como opción en el caso de que quieras comprar o estés buscando alternativas a AliExpress en cuanto a gadgets o novedades tecnológicas. Y antes de terminar con esa plataforma, aquí te puedes descargar la aplicación y desde la aplicación puedes conseguir ofertas desde menos de un dólar, como estás viendo, ¿no? Y desde 0.99. Ya te lo dejo esa plataforma en la descripción pues para que la cheques y navegues y veas pues si tienes algún producto que te llame la atención. Bien pues, emprendedores, vamos con la segunda plataforma alternativa AliExpress que te recomiendo es DHGate.com que seguro también debes haber escuchado. DHGate es una plataforma que te va a permitir comprar no solo en pequeñas cantidades, o sea, no solo por unidad, sino te va a poder permitir comprar a partir de 5 unidades y obtener un mejor precio. Entonces, en la plataforma de DHGate, crearte una cuenta es gratuito. Pero recuerda siempre poner tu moneda en dólares, como estás viendo aquí y escoger el país de destino, ¿no? En mi caso yo me encuentro en Perú. Entonces, DHGate, por ejemplo, estoy interesado en comprar este carrito a control remoto que estás viendo. Y aquí me indica, ¿no? Si es que quiero una unidad, está 49.37 dólares. Si es que quiero a partir de 5 unidades, 46.91, o sea, me baja casi 3 dólares. Entonces, como estás viendo en esa plataforma, puedes comprar en cantidad. No solo una unidad, sino también este producto y otros más en cantidad, ¿no? Por ejemplo, a partir de 10 unidades o 10 de estos carritos, ya nos está dejando 40 dólares. O sea, 9 dólares de descuento, como estás viendo. Entonces, es una muy buena alternativa también. Pero ojo, sí tienes que también chequear con el tema del costo del envío. Porque, por ejemplo, aquí sale que el envío es de 41.06 dólares hacia Perú por China Post. China Post, recuerda que es el Servicio Postal Nacional de China, ¿ok? Es el SerPost de China o es el Servicio Postal Nacional de tu país, como se llame, pero en China. Entonces, cada país tiene su propio Servicio Postal Nacional. Entonces, está muy elevado aquí, está muy caro el posto de envío por China. Debería ser menos. Tal vez es por el peso, pero igual es muy caro. Entonces, por China Post, generalmente te va a llegar entre 30 a 45 días el pedido. Si es que estás aquí en Perú, lo va a recepcionar SerPost y ellos se lo van a estar entregando a tu domicilio. Tienes aquí otra opción, por ejemplo, pagando 30 dólares de más. Ok, nos llega el pedido a través de DHL. Recuerda que aquí en Perú, por importaciones menores a 200 dólares de DHL, a partir de ese 2021, está cobrando gastos de nacionalización de 11.80 dólares, incluido en el IGB. Entonces, si es que tú quieres comprar ese carrito, sea una unidad o varias cantidades, si lo vas a traer por DHL, tienes que saber que tienes que adicionarle 11.80 dólares de gastos de nacionalización. Perfecto, entonces escogemos DHL y los pagos aquí los puedes hacer igual con tu tarjeta. Van a acercar Visa, aceptan todas las tarjetas y otros medios de pago también. La modalidad de pago es la misma que en AliExpress. Lo que yo sí te recomiendo, igual que en la anterior plataforma, es que escojas vendedores que tengan ya calificaciones. Por ejemplo, este ya tiene 5 reviews, 4 estrellas, 4 calificaciones que han calificado 5 estrellas y una calificación de una estrella. Entonces, ahí por ejemplo puedes leer las reviews. Siempre fíjate en las opiniones porque eso te va a estar ayudando bastante. Y lo otro también que podemos ver aquí, hay un rango de calificación que le da la plataforma al vendedor. En este caso, el vendedor, como estás viendo aquí, por ejemplo, tiene este distintivo, el cual nos indica que lleva más de 3 años vendiendo en la plataforma Alibaba. Tiene más de 98% de calificaciones positivas, lo cual está muy bien. Entonces, es un vendedor estrella, como marca top, pues que se han copiado de AliExpress, como estás viendo ahí. Entonces, es similar. Muy bien, pues emprendedores, antes de ir con la tercera plataforma alternativa AliExpress, recuerda suscribirte y dejarme ese poderoso like que siempre me ayuda para seguir brindándote contenido de calidad cada semana y llegar a muchísimas más personas. Así mismo, recuerda que si este video te está haciendo útil, compártelo con tus familiares o amigos para llegarles a ellos y sobre todo, pues que sepan que no solo existe AliExpress, sino hay muchas otras plataformas igual de buenas, novedosas y seguras para comprar desde China. Bien, en la plataforma que estamos viendo ahora es Light in the Box, una muy buena plataforma en la cual también he hecho compras. Y antes de procederles a explicarles, recuerda siempre activa la moneda en dólares, ya que por defecto te puede salir cargado en euros. Light in the Box es parecido a AliExpress, también tiene su venta express, o lo que es la contraparte de ofertas relámpago dentro de AliExpress. Y podemos encontrar aquí también distintos tipos de productos. Light in the Box, donde vas a encontrar muy buena variedad es en lo que es ropa, como estás viendo ahí, sobre todo muy buen precio. Por ejemplo, estamos viendo que podemos encontrar polos desde 2 dólares o 1.99 dólares, ¿no? Como estás viendo. Entonces vamos a darle click ahí en los politos. Perfecto, 1.99 dólares. Lo otro que tienes que saber es la cantidad de ventas que tiene, ¿no? Por ejemplo, este tiene 117 ventas, lo cual está muy bien. Vamos a darle click ahí en el polito pues para que nos cargue. Y vamos a escoger el color negro en la talla S, por ejemplo, esa es mi talla. Bien, por ejemplo, aquí te dice que tiene 1.355 unidades vendidas, lo cual está muy bien, está perfecto. Entonces, ahora lo que es el coste de envío, esto se te calcula al momento que tú añadas los productos a tu carrito de compras, ¿ok? No se te va a calcular aquí de manera exacta, sino que una vez que lo añadimos al carrito de compras y una vez que ya hayamos puesto la dirección, ahí recién va a salir calculada el coste de envío. Es sencillo, es seguro comprar en esta plataforma. Puedes pagar con tu tarjeta o puedes pagar con PayPal también, como estás viendo, ¿ok? Entonces, 1.99 dólares, por ejemplo, nos estamos escogiendo una unidad. Vamos a completar la compra y vamos a ver cuánto es el envío hacia mi país, el envío módico que es aquí en Perú. Estamos viendo, pues, aquí abajo que el envío lo es a través del servicio postal nacional, nuevamente, o sea, a través de China Post, ¿ok? Y aquí en Perú lo va a recibir, ser post, ¿no? Acuérdate, entonces, por ejemplo, con seguimiento, el coste de envío está 8.28 dólares. Y sin seguimiento, o sea, sin tracking numbers, sin número de rastreo, está 6.65. Igual está un poco caro el coste de envío, ¿ok? Yo pensaba, pues, que iba a ser un poco más barato porque un polo no pesa, ¿no? Es mucho volumen, entonces, y generalmente esos polos te lo suelen enviar en una bolsa de plástico bien envuelta, ¿no? Entonces, es un poco elevado el coste de envío. Entonces, habría por qué buscar otros vendedores que ofrezcan un coste de envío más económico. O puede pasar, por ejemplo, incluso de que te ofrecen el precio bien barato, por ejemplo, un polo que es a menos de 2 dólares, es un precio muy atractivo. Pero en el coste de envío te inflan un poco ese coste de envío para poder recuperar el descuento que te están haciendo en el precio final del producto. Puede pasar eso también, ¿ok? Entonces, Light in the Box, una muy buena plataforma y sobre todo aquí hay variedad de ropa. Bien, pues, emprendedores, vamos con la cuarta plataforma alternativa Aliexpress, que es China Brands. Y en esta plataforma vas a poder encontrar productos a muy buen precio y sobre todo es una muy buena plataforma que utilizan tanto emprendedores de Estados Unidos como emprendedores españoles para lo que es el dropshipping. El dropshipping es un método o una estrategia de negocio en la cual te permite a ti ofrecer un producto a tu cliente sin que tú tengas el inventario, sin que tengas el stock sobre ese producto. Entonces, lo que haces es armar un e-commerce, una página web, por ejemplo, en Shopify, en Wix, en WordPress, armas tu e-commerce, ofreces los productos y cuando un cliente compre ese producto, en vez de que tú lo tengas en stock, tú simplemente lo que haces es comprar ese producto, por ejemplo, en esta plataforma China Brands y lo envías directamente al domicilio de tu cliente. Entonces, así te ahorras costos del producto, pero tienes que saber que ahora ese negocio está muy competitivo porque hay bastantes emprendedores que están metidos en ese rubro. Aquí en Perú hacer dropshipping no hizo que sea muy rental, no hizo que sea muy común, más que todo se utiliza eso en Estados Unidos, en Europa, específicamente, por ejemplo, en España, en emprendedores españoles que hacen tema de dropshipping, ¿ok? Entonces, pero China Brands es una muy buena plataforma no solo para hacer dropshipping, sino que te va a permitir comprar productos a muy buen precio. Ojo con la sección esa que es Ready to Ship Zone. Aquí vamos a poder encontrar productos por categorías que se envían dentro de las 24 horas después de que haces el pago. Y puedes encontrar por categorías y sobre todo por rango de precios que esto es una novedad que no hizo en otras plataformas. En AliExpress, por ejemplo, tampoco sale esta opción y es muy bueno, ¿no? Puedes encontrar, ok, estoy buscando cualquier producto que sea en el rango entre 0 a 9.9 dólares. Perfecto, le damos clic ahí y ahí te carga toda la lista de productos en ese rango de precios. Por ejemplo, quiero comprar ese holder para auto que hemos visto, ok, está 2.65 dólares. La tienda vendedora, pues, de este producto es China Brands, la misma plataforma, ¿ok? La que te lo está ofreciendo. Entonces, 2.65 dólares este holder para celular. Su almacén, el warehouse está en Hong Kong, ¿no? Y, por ejemplo, aquí nos indica que el costo de envío es de 4.28 dólares hacia Estados Unidos. Ojo, hacia Estados Unidos. Entonces, aquí lo que tenemos que cambiar es poner nuestro país. En el caso de yo, por ejemplo, me encuentro aquí en Perú. Te van a pedir también el código postal. Entonces, ahí pones su código postal. Podemos confirmar. Y aquí se te va a estar actualizando el costo de envío, que como estás viendo es 0.29 dólares hacia Perú. Entonces, está bien barato. Y aquí te van a salir otras opciones, ¿no? DHL, AliExpress Standard Shipping, ¿no? Entonces, está bien cómodo. Por ejemplo, aquí por DHL está bien barato. 0.29 dólares hacia Perú. Entonces, eso está muy bien. Entonces, China Brands es una plataforma, como te digo, donde vas a encontrar novedades. Y, sobre todo, te va a permitir esta plataforma hacer dropshipping. Si es que me estás viendo desde Estados Unidos o desde España, ¿no? O algunos de esos países que hacen dropshipping. Bien, vamos con la quinta y última plataforma alternativa aliexpress, que es Wish. Wish es una plataforma muy conocida y usada a nivel mundial. Seguro varios de ustedes deben haber comprado en esta plataforma. Cuéntame en los comentarios. ¿Has escuchado de Wish? ¿Has comprado en Wish? ¿Qué te ha parecido? Yo he comprado en Wish, pero sí se ha demorado bastante en llegar el pedido. Incluso ya da el pedido por perdido. Pero sí ha llegado. Entonces, Wish es una plataforma también muy conocida. Y aquí la dinámica de esta plataforma es distinta, como estás viendo. Porque aquí ya los productos se van a estar cargando en la moneda de tu propio país. Yo, por ejemplo, me encuentro en Perú. Ya de frente me carga la moneda en soles, como estamos viendo acá. Entonces, aquí en el lado izquierdo tenemos, por ejemplo, lo que es las marcas. No sé si es que sale alguna marca en específico. Vamos a ver, por ejemplo, este reloj que está bien vistoso. Entonces, aquí podemos ver más información. Por ejemplo, aquí ya me sale el precio en soles, que es 22 soles. Que al tipo de cambio en dólares vendría a ser más o menos unos 6 dólares aproximadamente. Entonces, 6 dólares por este reloj que sí tiene un buen diseño. Entonces, como estamos viendo, aquí escogemos cuál es el color que vamos a estar adquiriendo. Por ejemplo, vamos a escoger ese que es negro con dorado. Y le damos clic aquí en comprar. Pero antes de darle clic en comprar, vamos a ver cuáles son los métodos de envío. Lamentablemente, Wish no te especifica. Por ejemplo, cuál es el método de envío de manera específica. Te dice simplemente el envío normal o regular. Que yo ya deduzco que es el envío a través de China Post. O sea, el envío postal nacional. Por ende, te va a salir llegando el pedido en un mes. Más de un mes, un mes y medio. Incluso hasta dos meses. Entonces, y aquí está lo que es la fecha. Siempre, ojo, revisa las opiniones. Esta va a estar ayudando bastante al momento de irte a la compra por el producto. Porque como bien sabes, una cosa es la foto del diseño del producto. Y otra cosa es una foto real, pues como estamos viendo aquí. Y sí, tiene un muy buen diseño. Entonces, es un producto novedoso. En ese caso del reloj, tiene un diseño novedoso, mejor dicho. Le damos clic aquí en comprar. Podemos pagar con nuestra tarjeta. Cualquier tarjeta de débito o crédito. Y también podemos pagar con Paypal, como está bien. Por ejemplo, aquí he escogido dos modelos de reloj. Ok, el total es 18 dólares. ¿No? De ambos relojes. Costo de envío es 5 dólares. Envío regular. Ok, simplemente hice el envío. Y el total es de 23 dólares. Entonces, damos clic en finalizar compra y listo. Como si no compraras en cualquier plataforma online. Como te digo, lo malo de Wish es que no te especifica aquí el método de envío específicamente. ¿No? Porque no lo va a estar enviando. Pero ya se deduce porque por el costo el envío es a través de un servicio postal nacional. Listo, pues, emprendedores. Espero que el videíto de hoy les haya gustado. Cuéntame qué te pareció en los comentarios. Si es que tienes alguna otra plataforma que recomiendes. Y te veo un siguiente vídeo. Recuerda que como estamos en pandemia. No te confíes. Mantén el distanciamiento social. Usa mascarilla. Y sobre todo este fin de semana a votar inteligentemente. Nos vemos.